hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar pues un tema muy importante de lo cual a muchos nos sucede y se nos de estos en las puestas a qué me refiero hoy te voy a hablar sobre el nado de delfín que no te quiero hablar y con las con lo teórico que yo he descubierto he leído porque a veces todo eso no funciona fíjate que te quiero te quiero hablar sobre esto sobre en base a mi experiencia y sobre lo que yo he visto en los alevines y he vivido así que lo que te quiero decir normalmente mucha gente te dice que el nado de delfín sea por alimentarlos con artemia esa es una a veces la gente te dice que sea el nado de delfín porque los reproducimos con agua muy muy baja que que sólo ponemos 10 centímetros de agua y en esos reproducimos y por eso se da el nado de delfín otros porque es mucho ponemos mucha agua son teorías que al menos yo he hecho todas esas y no me han funcionado no me han funcionado y yo me inclino un poco también sobre lo genético porque sobre lo genético porque a veces hay peces que no es que nazcan no es que se les desarrolla el nado delfín sino que nos nacen con problemas genéticos digámoslo así como en la columna sino que no sé si a veces se han visto peces que le nacen como con la columna de un lado o quebrada entonces todos esos son problemas genéticos y nosotros creemos que es nada del fin nada del fin es problema de la vejiga natatoria verdad entonces yo te voy a decir algo como te digo te voy a hablar con base a lo que yo creo y lo que hago y lo que he visto yo no descarto por ejemplo a esta edad aquí tengo quiero ver por aquí creo que tenía uno con no de delfín este creo que es este nada un poquito por abajo por ejemplo yo no lo descarto yo no lo descarto a esta edad yo no descarto ningún alevín a esta edad aquí ellos tienen dos meses yo hago los descartes del nado de delfín hasta que ellos tienen cinco o seis meses porque porque en todo este tiempo ellos pueden corregir eso ellos pueden corregir el nado de repente se les puede quitar eso sí hay que darles una buena calidad de agua o oxigenar les el agua se las podemos oxigenar haciendo cambios de agua seguidos o poniendo una piedra airadora y una bombita eso y estarles oxigenando el agua porque porque eso les mantiene oxigenada el agua y les ayuda a las branchas así que yo te digo esto ya te voy a bueno ya te voy a mostrar un pez que tiene cuatro meses y él estuvo con nado de delfín y todavía sigue pero lo va corrigiendo y ya te voy a mostrar cómo lo va corrigiendo ya te voy a mostrar el pez también por ejemplo este miren también tiene nada de delfín eso tiene nada de delfín pero yo no lo descarto a esta edad yo no lo descarto para nada esto se les puede corregir a ellos yo he visto eso que con el tiempo a veces se les va quitando a veces si hay uno que nos queda hay otros como les digo nacen con problemas como en la parte de la columna se les nace como quebrada eso sí es un problema genético ya ya no tiene nada que ver con el nado de delfín lo que te recomiendo es no descartes los peces a esta edad no los descartes este yo no creo que haya que descartarlos porque si he visto que con el tiempo se les va curando esto yo se les va quitando mejor dicho así que ahorita les voy a mostrar unos peces que ya tienen alrededor de 4 o 5 meses y hay unos que tienen una delfín que ya se los voy a mostrar perfecto amigos bueno no sé si logran ver bien este yo aquí tengo esta pecerita y tengo unos peces que algunos me salieron con problemas de nado de delfín entonces los puse aquí y hay muchos que bueno ya no lo tienen pero hay otros que todavía se les nota no les quiero decir que todos tenían a delfín no para nada sino que si por ejemplo ya van a ver por aquí hay uno que si se le notaba todavía se le nota pero lo va corrigiendo entonces yo no lo he descartado que es lo que hago yo cuando bueno cuando son machos y ya tienen ellos alrededor de cuatro meses lo que yo hago es embotarlos y cambiarles el agua todos los días porque para mantenerles una buena calidad de agua y el agua oxigenada bien oxígena miren ese rojito que está ahí bueno lo voy a sacar de aquí quiero ver si lo puedo sacar quiero ver si lo puedo sacar pero es uno son como uno o dos que ahora creo que aquí está permítanme quiero ver si lo puedo sacar es este miren este que está aquí bueno lo voy a sacar y se lo voy a pasar a otra a él solito aparte ya se los muestro perfecto ya tenemos aquí a los peces ya los saqué de la pecera donde los tenía y los pasé aquí saqué dos porque son estos dos los que tienen ese problema vaya miren el que está en el fondo este es el que se le nota más él tiene nada de delfín los peces así llegan él tiene alrededor de cuatro meses va a cumplir cinco si ustedes ven él tiene el problema de nado de delfín porque ustedes ven como nada es como la forma de un delfín tiran la columna digamos la parte de la cola para abajo miren miren cómo va pero igual yo no lo descarto porque les digo esto miren él también cómo está el que van aquí vamos a enfocar un poquito mejor el que está a la par de él también miren los dos ahí se ven bien miren ahí están dos peces con un nado de delfín ya son unos juveniles ya son unos juveniles pero yo no los he descartado porque porque se les puede corregir cómo se les puede corregir es con buena calidad de agua a esta edad de ser unos cambios de agua todos los días yo ahorita yo los voy a separar y los voy a poner en diferentes recipientes así que hay mucha mira hay mucha gente que ellos desde que son unos alevines y vengan a delfín los descartan y no a veces se da el caso que con el tiempo lo van corriendo miren él por ejemplo este pues cuando nada a veces no se le nota mucho qué significa eso que lo va corrigiendo tal vez al embotarlo y a estar él solo al separarlo se le vaya a corregir más porque porque le vamos a hacer cambios de agua todos los días y eso le va a ayudar igual a él se los voy a mostrar el proceso este completo hoy les voy a hacer el vídeo mostrándole los peces y voy a hacer otros vídeos mostrándole cómo ellos van a ir corrigiendo el nado de delfín si no los corrigen bueno ni modo igual se lo voy a mostrar si lo corrigen igual se lo voy a mostrar aquí vamos a ver y hablar las cosas como son así que como les digo estoy hablando base mi experiencia si alguien me dice no no se les quita bueno está bien quizás esa persona ya ya tuvo la experiencia que no no se le quita pero yo he tenido puestas donde hay peces que me han salido con un nado de delfín y con el tiempo lo van corrigiendo incluso como a esta edad todavía lo tienen y cuando los emboto se les quita así que bueno este voy a sacar de aquí estos peces y los voy a poner en sus recipientes ya tengo aquí ya le voy a mostrar los recipientes donde los voy a tener y les voy a mostrar voy a hacer más adelante otro vídeo donde vamos a mostrar cómo va evolucionando esto de ellos le voy a mostrarlos en base donde los voy a tener ahí está uno y aquí está el otro eso sí no los voy a dejar que se estén viendo les voy a poner una división para que ellos no se estén viendo ok pero te quería mostrar esto ya que esto es un tema que muchas personas dice tengo toda mi puesta con nado de delfín yo les digo queda tienen tienen dos meses no no los descarten no los descarten espérense tengan paciencia espérense que ellos lleguen a esta edad ya van a ver que a esta edad posiblemente ellos corrijan el nado de delfín y hoy vamos a verlo y se los voy a mostrar para que ustedes vean que no hay que descartar las camadas a tan temprana edad hay que esperarnos y ver porque de esa camada puede que se curen todos esto así es se pueden curar todos se les corrige el sol el nado de delfín a ellos así que lo que yo te recomiendo es que esperes cinco o seis meses posiblemente se corrija lo más probable es que si posiblemente más de alguno no se le va a corregir posiblemente el problema sea genético y nos nazca alevines con la columna ya torcida o quebrada como queramos llamarle y ese es otro tema no tiene nada que ver con el nado de delfín así que bueno termino que este vídeo dentro de cuatro o cinco días te voy a mostrar cómo siguen estos peces para que vayamos viendo y ustedes también puedan ver que no hay que descartar los peces con nado de delfín a tan temprana edad así que bueno si te gusta el vídeo dale like suscribirte al canal activa la campanita de notificación y nos vemos el próximo vídeo